Bienvenidos a La mayormente alegría de vivir. Esta semanita nos hemos venido hasta Las Chapas, al centro de personas activas, que sí, para empezar tienen una muy buena noticia. Desde hace muy poquito ya tienen el servicio de barra. Desde muy temprana hora pueden venir ya a desayunar y tomar algunas tapitas. Esa es una de las novedades. Vamos a hablar con el encargado de la barra, pero muchas más cosas que contarle. Así que quédense, comienza mayormente alegría de vivir. ¿Cuándo vamos a tener servicio de barra? Sí, es que ya llevaba esto muchos años cerrado. Estaban desesperados ya. Sí, la verdad que sí, sobre todo los mayores. Los mayores estaban desesperados ya muchos años, desde antes de la pandemia estaba esto cerrado. Bueno, habéis tomado la decisión de coger vosotros la barra. ¿Desde cuándo estáis aquí? Desde el mes de diciembre. ¿Podríamos hacer un pequeño balance? ¿Cómo ha ido este primer mes y pico? Mira, la verdad que bien. Cada vez un poquito más. Un poquito, poquito a poco. Hay gente que todavía no se había enterado, así que por si hay alguien que no se ha enterado, que ya sepan que pueden venir aquí a esta barra que abre. ¿A qué hora estáis ya operativos? A las siete y media abrimos. ¿Siete y media? Sí, porque hay mucha gente de por aquí alrededor que vienen, antes de irse a trabajar, vienen a desayunar. ¿A qué más cerca? Por lo menos el primer café, para irse caliente. Además, estáis en un sitio clave, porque tenéis aquí cerquita, justo aquí detrás. Justo aquí detrás tenemos la guardería, en lo alto tenemos la tenencia de alcaldía, la iglesia, o sea, estamos en el centro de salud, también está en la misma tenencia de alcaldía, o sea, lo tenemos todo cerquita. Por lo cual, no ya solamente para los usuarios del centro, nuestros mayores, sino todos los trabajadores de la zona. Efectivamente, efectivamente. ¿La potencia desayuna, no? Sí, claro, ya, deseando, aquí estamos esperándolo. Claro que sí. Bueno, desayuno, un poquito de todo, ¿no? Sí, desayuno por la mañana, después un tapeíto a mediodía y después por la noche, bueno, por la noche no, por las tardes, porque cerramos sobre las ocho, entre ocho y nueve, pues eso, algo de una cervecita o… Claro, ¿el aperitivo? El aperitivo, el aperitivo, el aperitivo, sí, también. Bueno, hay que decir que, bueno, el tema del tapeíto, porque claro, somos de desayunar, de tomarnos nuestro pitufito, nuestro sándwich, pero luego ya tenéis un poquito de tapeíto a mediodía y me imagino, mucha gente quiere también esto del menú, pero tú decías, Juan Antonio, que como acabáis de arrancar, en principio os estabais planteando empezar con el menú, a ver qué tal va funcionando, haciéndolo por reserva. Sí, por reserva, porque lo que no queremos es hacer algo y que solamente vengan tres, cuatro y que haya que tirar porque hemos hecho para quince. Claro. Entonces, no está tampoco la cosa para tirar comida. A mí me parece una muy buena idea, que la gente empiece con reserva. Claro, haciéndolo por reserva es lo mejor, porque así saben más o menos cuánto te van a venir fijos. Después te pueden venir algunos más, pero nunca vas a hacer la comida justa, siempre harás un poquito más para... Bueno, poquito a poco esta familia. Bueno, me ha dicho un pajarito que Juan Antonio se dedica al tema de la inmobiliaria. Sí, yo me dedico al tema de la... Esa es tu profesión. Sí. Lo que pasa es que, bueno, salió esta oportunidad, mi hijo estaba sin trabajar y eso, digo, pues venga, vamos a hacerlo y lo cogemos y lo llevamos entre los dos. Claro. Y a trabajar, que no queda otra. Ya está, a ver, qué remedio. Bueno, David, que no quiere hoy hablar, pero bueno, como lleva poquito tiempo, por lo menos... Mira, ahí está colocando ya las tapitas. Por lo menos, buenos días. Buenos días, David. Ya vendremos porque además... Oye, tiene cara de ser buen niño. Sí, es buena, es buena persona, es buena persona, que es lo importante. ¿Y qué tal se lleva con los abuelos? Muy bien, muy bien. Además que lo buscan a él. En vez de buscarme a mí, lo buscan a él. ¿Dónde está el niño? Está el niño, está el niño. Bueno, David, que va a ser nuestro niño mimado aquí en el centro de las chapas. Hay que recordar que los viernes aquí hay baile. Sí, el baile, desde las seis más o menos hasta las ocho hay baile. Ocho, nueve, depende, pero vamos a estar... Se pone muy ambientado. Bueno, la verdad que sí, sí, por lo menos 30 o 40 personas vienen mínimo al baile. ¿Y la barra está abierta para que puedan tomarse su merienda, el que quiera tomarse un refresquito? Por supuesto, la barra está abierta hasta que ellos dicen vámonos. Perfecto. Pues, Juan Antonio, solamente me queda saber vuestro horario fin de semana. ¿Abrís sábado, domingo, cerrado? Por ahora cerrado. Bien. Hemos abierto varios fines de semana, varios sábados, y la verdad es que no ha dado resultado. Entonces, por ahora hemos cerrado. Si vemos que empiezan a pedírnoslo, pues, por supuesto abrimos, no hay ningún problema. Ya lo saben, si hay ambiente, ellos abren. Pero claro, tiene que haber un poquito de movimiento. Claro, es que hemos abierto varios y el último fue cuatro personas, vinieron nada más. Entonces, toda la mañana aquí perdía. De tal manera, Juan Antonio, hay mucha gente que no se ha enterado. Así que, atención, atención, que ya está abierto todos los días, desde las siete y media de la mañana hasta las ocho aproximadamente, de lunes a viernes, esta familia que ha apostado por llevar este centro de personas activas de Las Chapas. Pues nada, encantada de conocerte. Igualmente. Ya vendremos en otra ocasión. Pues vale, cuando queráis, muchas gracias. ¿Qué tal se te da bailar? ¿Te gusta bailar? A mí no mucho. No mucho. Tú había guateque en tu época. Sí, sí, pero que yo no era mucho de bailar. Bueno, yo tampoco sé mucho de bailar, pero a nuestros mayores les encanta. Y es que ya saben que hay fiestas, hay baile, y lo llaman el baile, yo lo llamo el guateque, en todos los centros. A ver, que yo recuerde, los jueves en Nueva Andalucía, los viernes aquí en Las Chapas, los sábados en Los Paisajes y el domingo en el resto de los centros. Y nosotros nos hemos dado un paseíto por un par de estos centros. ¿Quieres ver lo bien que se lo pasan? Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. ¡Bienvenido! 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 y 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 pues estamos aquí en el centro de personas activas con encarna cantero que es la presión presidenta de este centro estamos en un típico domingo de baile que vemos que la gente no se lo ha querido perder hace muy poquito hemos tenido el baile cuéntanos cómo estáis viviendo esta tarde de hoy estupendamente la gente se lo pasan estupendamente y siempre están botes botes y eso que tiene una plaza limitada y no podemos tener más pero vamos esto se pone alborotado de gente cuéntanos qué planes tenéis que futuros viajes o proyectos que tenéis para hacer aquí en el centro ahora para los enamorados tenemos una fiestecita con una merienda y unos días antes o después vamos a organizar un viaje también para ir porque el mismo día de los enamorados no anterior o posterior porque tenemos aquí una fiestecita con baile y merienda y eso los bailes además son cada domingo verdad no hay domingo que perdáis un baile todos los domingos todos los domingos y nos damos una buena persona de bailar y ahora vamos a tener también carnavales el coro nos va a preparar unas canciones de carnaval y estamos preparando el agujolón que lo hacemos los viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde de 11 a 1 y luego no de 10 perdón de 10 a 1 y luego tenemos el coro los martes de 5 a 7 todos los días tenemos bueno y hay 19 actividades entre pintura óleo gimnasia de todo aquí no hay quien se aburra aquí no nos aburrimos no con 19 actividades ya ves se ya los 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues hemos venido ahora después del centro de Encarnicanter, hemos venido aquí a Miraflores para también ver el típico baile de todos los domingos que hacen en el centro de personas activas. En este caso Miraflores Y vamos a ver como tenemos ahí a todas las personas que están bailando ahora mismo La música se ha parado Vamos a preguntarte a ti, ¿cómo te llamas? Manuela Bueno Manuela, ¿tú sueles venir todos los domingos al baile? Casi todos Y luego a todos los viajes que se suelen organizar y actividades también No puedo ir a todos los viajes porque estoy todavía trabajando Pero cuando puedo ir voy a todos ¿Cuál es el momento que más te gusta de los domingos? El baile, mi madre El baile, las sevillanas Las sevillanas Sí La rumba también Paso doble Paso doble Cuéntanos cómo suele ser Es decir, me imagino que primero tomáis algo Empieza un poco música y la gente se va animando, ¿verdad? Sí Pues primero tomamos algo, un cafelito Bueno, un café cuando hablan el bar Porque el bar está cerrado Cuando la refresco, un agua Y después andamos y bailamos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Todos los domingos que soléis hacer Más o menos hoy hay mucha gente Menos que otros domingos No, 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 es una cosa usual Más o menos como hoy También tenéis viajes, ¿verdad? Sí, sí Tenemos uno proyectado para Granada El día 9 Y el día 10 para los enamorados Para... Para Almería ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo te llamas? Yo Agustina ¿Cómo te llamas? José Antonio Bueno, Antonio, ¿venís todos los domingos al baile? Hombre, hemos venido por primera vez aquí Con los amigos de la orquesta Porque hemos estado con la orquesta con ellos Tocando durante muchos años Entonces me han invitado a venir aquí De hecho he estado cantando un poco con ellos Y voy a terminar cantando también O sea, este ha sido el motivo de venir Pero vamos a repetir más Hoy vamos a reunir el sitio muy bonito Me gusta el ambiente que hay ¿Qué te parece todas las iniciativas que tienen aquí Desde la Junta? El tema de los bailes Incluso también los viajes que tienen Todas las iniciativas que tienen Mira esto del baile para los mayores Yo creo que esta es una de las mejores iniciativas Que se han inventado Porque los mayores necesitamos Que yo no soy muy mayor Pero necesitamos de estos momentos tan importantes Donde nace la amistad Nace el saber comportarnos como amigos O sea que es muy bonito Es un buen detalle De seguir con esto para antes Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!